de la cooperación Floreal Borini. Juan Carlos, estamos acá, Nicolás, Jimena, y ¿Quién te habla? ¿Cómo andas? Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos de escucharte, y bueno, entrando en esta fase uno, ¿No? Vale la mención, volvimos a fase uno, por fin, ¿Lo lograron convencer a Horacio Rodríguez Larreta de volver a fase uno? ¿Era el único que se resistía? Bueno, mirá, no sé si el único, pero por lo menos era el principal, incluso no hace falta ser, yo diría, un gran observador político, porque en las propias presentaciones entre el presidente, el gobernador y el jefe de gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, se notaban claramente las diferencias de opinión, el gobernador de la provincia insistía, ya hace como un mes, en que había que tener medidas más severas, inclusive volver a un aislamiento fuerte, se vio que el presidente en fin, insistía en tenía esa misma opinión, pero bueno, tenía que hacer equilibrio con el jefe de gobierno porteño, y eso, la verdad, yo estoy convencido personalmente, uno no no es un experto sanitario, pero estoy convencido que nos demoramos, hubo una demora, y entonces se fue complicando hasta que hay una amenaza, espero que se controle, de que lleguemos a un punto en que se vea desbordado el sistema sanitario, que era el objetivo principal desde el inicio, porque bueno, la pandemia es la pandemia y no hay como pararla en su totalidad, así que bueno, yo la verdad que también saludo que se haya iniciado esto, porque en realidad es el camino más duro, pero el más esperanzador de encontrar, de poder parar a este bicho y comenzar en otra etapa, no, el camino más blando no es el camino que lleva a la solución, claro, que tenemos que asumir las consecuencias de comerciantes que vuelven a tener que cerrar sus negocios, en fin, todas las complicaciones en la vida y en la economía de la sociedad, de porteños y de Gran Buenos Aires, pero bueno, creo que es así, lo que se hizo, lo que hay que hacer, lo que deberíamos haber hecho hace ya un tiempo atrás. Totalmente, bueno, hay muchas cosas que se deberían hacer, una de ellas tiene que ver con un tema sensible para, si hablamos de los porteños, las porteñas, pero igual esto rige para todos, para todos los argentinos, tiene que ver con los alquileres, digo los porteños porque vos sabés mejor que yo que en los lugares de mayor concentración de habitantes, en la especulación inmobiliaria se hace un festín, bueno, en la especulación inmobiliaria se hace festín en todos lados, hay que decirlo, pero el Poder Judicial reglamentó la ley de alquileres, esto realmente es un paso adelante para los que todos los meses tenemos que pagar el alquiler, los que cada dos años antes, ahora cambió eso, tenemos que negociar, parece la negociación de la deuda con estas personas que son los que nos alquilan y que muchas veces abusan a veces, otros no, pero muchos abusan de ese lugar que tienen. Mirá, Julián, yo creo que es un paso adelante importante, inclusive ya se había tratado en otras oportunidades y se había aprobado en el Senado y no se aprobó en diputados, se había aprobado en diputados y no se aprobó en el Senado y ahora finalmente se aprobó y sale al encuentro de un problema que en el orden nacional involucra nueve millones de ciudadanos y de ciudadanas y bueno, hay una cantidad muy grande también en nuestra ciudad. Vos fijate que... Juan Carlos, es muy importante ese número, Juan Carlos, perdóname que te corte, pero déjame hacer un subrayado, nueve millones es uno de cada cuatro argentinos, por lo menos. Sí, efectivamente, y vos fijate que en la Cava, en nuestra ciudad, hay un 30% de personas que son inquilinos porque hubo lo que se llama un proceso en los últimos, no sé, 30 años de inquilinización, o sea que fue creciendo ante la imposibilidad del sueño del departamento propio, de la casa propia, porque los créditos no son adecuados por las altas tasas de interés, porque hubo un proceso de dolarización del valor de la propiedad y no se corresponde con los ingresos, yo diría, en pesos de una gran parte de los trabajadores, de las clases medias, entonces, se fue, fue creciendo la cantidad de inquilinos porque no pueden, no pueden acceder a el sueño de la casa propia, entonces, acá en la ciudad, la estadística indica que hay un 30% de la, de las personas que, que alquilan, así que es un problema social muy, muy grande, bueno, es en la Argentina y yo diría en una gran parte del mundo, yo creo que es un avance por algunas cuestiones centrales, ¿no? Yo no sé si es la solución total, yo creo que no, pero bueno, se pasa de dos a tres años, o sea, del contrato alquiler, hay un, hay una estabilización de un tercio más, o sea, es obvio que en vez de dos años vos tenés tres, estás, estás más estabilitado, se amplía la posibilidad del ofrecimiento de garantía a otras alternativas, ya el cálculo del monto del alquiler está regulado, porque 50% por el RIF, o sea, por los salarios, y un 50% por el IPC, o sea, por el índice de precios al consumidor, de forma tal que ahí hay algunas cuestiones centrales que pasan a estar reguladas. Otra cuestión que es importante para el Estado, pero también para el inquilino, es que es obligatorio inscribirlo en la FIP, porque hasta ahora había muchos contratos de alquileres, según denuncian, que no se inscribían en ningún lado, de hecho, estaban en negro. Ahora es obligatorio inscribirlo en la FIP. Eso posibilita que se blanqueen todas las operaciones y que el Estado entonces pueda tener claro de qué se trata y que los inquilinos puedan descargar lo que pagan de alquiler en deducirlo del impuesto a la ganancia. O sea, que hay una mejora clara. También el tema de las expensas se define con mucha más claridad cuáles son las extraordinarias y las ordinarias. O sea, las extraordinarias, las que tienen que ver con el edificio, nada que se establece que nada tiene que pagar entonces el locatario, en todo caso, tiene que pagar las de su propia unidad. Así que, en fin, yo diría que en términos generales es una ley que avanza en defensa de los inquilinos sustancialmente. La verdad que hubo que vencer años y años de expresiones porque también aquí hay que aclarar, una cosa es el que logró, el que tiene un departamento en alquiler o dos, me refiero al propietario, a la clase media, media baja que ahorró un poco e invirtió en algunos departamentos, pero acá el problema es que hay grandes desarrolladores que tienen cien departamentos, doscientos departamentos, cincuenta departamentos. Es como en todas las cosas, entonces, lo que está en discusión es una pelea con los grandes propietarios, ¿no es cierto? Hay edificios que son construidos por una constructora y no se venden, se alquilan todos. Sí, exactamente, bueno, pero entonces, Juan Carlos, vos recién comentabas que tal como estás, Nicolás te habla, vos recién comentabas que esta no es una solución de fondo, es sí una medida muy beneficiosa en el sentido de que, bueno, aporta cierta claridad, cierta estabilidad, transparenta al sistema, ahora bien, ¿cuál sería en todo caso la solución de fondo o una solución ideal? Mirá, yo no sé si ideal e incluso no sé si de fondo, pero lo que, porque las cuestiones de fondo en el tema de vivienda son muy, pero muy complejas. Número uno, una vivienda tiene un valor muy importante, siempre, un departamento de dos o tres ambientes, ni que hablar de una casita, por lo tanto, hace falta que políticas del Estado, no se resuelven sin políticas del Estado, muy grandes para desplegar una política de posibilidad de compra de vivienda popular. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Me están escuchando, sí. O sea, una primera cuestión en el tema de vivienda es la política de vivienda del Estado y tiene que haber un Estado que tenga la decisión política de hacerlo y que tenga los recursos para hacerlo. Ustedes fíjense que si ahora el Estado quiere desplegar una política de vivienda popular, bueno, yo estoy seguro que tiene la vocación, inclusive escuché a la ministra que lo tiene planteado este tema y tiene algunas iniciativas, pero es un Estado que no tiene plata. Entonces, ahí hay una primer cuestión que es de política de vivienda, en este caso de vivienda popular, sin lo cual no veo que haya el tema social de la vivienda pueda tener solución. Bueno, y después hay otras cuestiones que también están vinculadas estratégicamente a la economía, como estos fenómenos de la dolarización versus la especificación de los ingresos de los inquilinos. Entonces, las viviendas están en dólares, que no es un problema ni de este gobierno y para ser franco del anterior. Es un problema que viene desde hace 40 años, en donde todo está dolarizado lo relacionado con la vivienda y no con los ingresos de los inquilinos, no con los ingresos de los que compran. Entonces, es un problema muy estructural y que requiere entonces de políticas estructurales de un gobierno que tenga la voluntad de encarar el problema social de la vivienda. Sí, y pensándolo también, Juan Carlos, vos salta esto que decís que es un problema estructural y esta necesidad de que haya una política. ¿No? Hola, ¿nos escuchás? Se perdió la comunicación, me parece. ¿Hola? Se perdió la comunicación. Ahí sí, sí, nos escucha. ¿Escuchás, Juan Carlos? Sí, te escuchamos. Sí, sí, no sé si ustedes me escucharon a mí. Sí, 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 perfectamente. En ese sentido, justamente, quería comentarte, te quería preguntar, pensando en esta necesidad de una política pública y de reformas más estructurales, lo que fue la última experiencia del plan Procrear, como una gran cantidad de oferta de soluciones habitacionales, de complejos habitacionales, incluso de casas individuales con proyectos y arquitectos, se favorecían mucho más en otras provincias que no fueran Buenos Aires y el área metropolitana, y la dificultad que encontrábamos muchos interesados en ese tipo de proyectos en mudarnos a esas localidades, precisamente por cuestiones de oferta laboral, ¿no? ¿Cómo esto también tiene que ver con una reformulación del país tan, y como lo tenemos en cuenta hoy en día? Sí, efectivamente. Ahora, hay toda una, yo diría una deformación en ese sentido, ¿no? Porque, que también, no es solamente nuestra, sino que, que es, este, que es la gran parte universal, que es esta, de las macro ciudades, donde todo el mundo viene a las grandes ciudades por razones no solo laborales, sino incluso culturales, de estar donde está la oferta de vida, mucho más completa, y bueno, hace que haya millones y millones de personas, incluso en situación de marginalidad, que están en los grandes conglomerados, ¿no es cierto? El AMBA es un caso, también nosotros lo tenemos un poco en Córdoba, en Santa Fe, este, entonces, efectivamente, hay un problema del diseño, del diseño del país, yo diría, estratégicamente, a mediano y largo plazo, porque para poder encarar ese tipo de cosas, vos tenés que tener una política regional, de relocalización, de estímulos a la gente joven en materia laboral, de estímulos a los jóvenes profesionales, para que se queden en sus pueblos y ciudades del interior y no emigren, en fin, facilidades para la vivienda, en fin, tiene que haber una continuidad de un gobierno popular, democrático, que en términos estratégicos tenga una visión. De cualquier manera, el PROCREAR fue un plan muy, pero muy positivo, más o menos, vos lo describiste en la presentación de la pregunta, y entonces, a pesar de las limitaciones, por esto que vos decís, del tema geográfico, una cantidad muy valiosa de gente que pudo tener una vivienda, ¿no? Fue, creo, de los últimos tiempos, la mejor experiencia que recuerdo. Sí, sí. Ahora, ¿sabés qué pensaba, Juan Carlos? Pensaba en la política que hizo el gobierno de Mauricio Macri cuando llevó adelante los créditos UBA. Digo, para poder cerrar el capítulo de alquileres, me parece que es importante recordar esto, todavía hay gente agarrada de estos créditos UBA, que por suerte el Banco Central, por ahora, lo que está haciendo es prorrogar el tema de los punitorios para el que no pueda pagar la cuota, ¿no? Pero eso, recordemos que se vendía como, che, es lo mismo que pagar un alquiler y te pagas la cuota de tu propio departamento. Fue una gran estafa que todavía no está resuelta. Julián, porque creo que en el fondo es lo mismo. Eso fue una oferta, yo diría, en la concepción de mercado, que es un crédito con una tasa relacionada con la inflación. La vivienda tiene una política de Estado social que esté articulado, pensado, no en un sentido financiero, sino que tiene que haber recursos del Estado aplicados a la construcción y a que los que compran el inmueble no estén atados a una situación financiera o inflacionaria, sino, por ejemplo, a sus ingresos, ¿no es cierto? O sea, una política de vivienda no puede ser como el UBA. Tiene que ser una visión social, demográfica, y por qué no decirlo de derecho humano a la vivienda y no tiene nada que ver con el UBA de Macri. Eso era una cosa con un concepto financiero, por eso digo que una política de vivienda social tiene que ser propia de un gobierno popular decidido hacerlo con los recursos para hacerlo, tomando créditos internacionales, inclusive sería legítimo para poder aplicarlos a este destino, en fin, y con un plan de largo plazo. Otros países lo lograron hacer. ¿Juan Carlos? Así que, sí. Jimena, te saluda, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal, Jimena? En este contexto de pandemia que estamos atravesando, son muchísimos los inquilinos y las inquilinas que están teniendo profundas dificultades para lograr pagar el alquiler y todos los impuestos y demás? Digo, esta situación aún no es tenida en cuenta, sin embargo, son muchísimos los ciudadanos afectados. Sí, pero digamos que esta es una situación excepcional y en el marco de la situación excepcional lo que hizo el gobierno es congelar los alquileres y suspender los desalojos. Es como hizo con la luz, el gas, el teléfono, la nafta, que es congelar todos los precios y bueno, y en este caso suspender los desalojos como hizo también en el caso de los servicios de impedir que se corte la luz, el gas o el agua, que creo que es lo que el gobierno puede hacer. Eso no quiere decir que no ocurra en gran medida lo que vos decís, porque seguramente hay mucha gente que no está pudiendo pagar el alquiler porque no tiene laburo, porque son trabajadores independientes, o porque en el laburo le están pagando el sueldo a salto de mata o le pagan el 75%, todo ese fenómeno debe estar ocurriendo seguramente y no deja de ser un drama social. Veremos, para hacerte franco, cómo en la medida cómo se hace con todas estas situaciones, nosotros vamos a tener la gente que no puede pagar el alquiler, centenares de miles de personas que no van a tener más trabajo, centenares o millones de personas que van a quedar endeudados con la tarjeta o con crédito que ahora está dando el gobierno a tasas bajas que no van a poder pagar o porque no van a tener laburo o porque el sueldo queda, o sea que en el periodo pospandemia vamos a tener un escenario social muy pero muy complejo, delicado, mientras tanto lo que el gobierno está haciendo francamente creo que está bien que es tomar medidas extraordinarias mientras dure esto, después bueno, veremos, acaban de volver a mantener los precios congelados, ¿no es así? con una presión muy grande de los formadores de precios de los empresarios y también se acaba de postergar de prorrogar el tema de las tarifas, ¿no? O sea, el gobierno creo que en la coyuntura extraordinaria de emergencia está actuando de consumo con la emergencia, después bueno, veremos cómo se recompone la economía y la vida, ¿no? Porque acá se está privilegiando la sanidad y la vida y postergando el tema económico, no hay duda que eso es así, pero bueno, en el dilema el gobierno está privilegiando la sanidad, ¿no? Seguramente lo vamos a seguir analizando semana a semana, Juan Carlos, como siempre un placer conversar con vos y esta es la buena noticia que tiene que ver con esta ley de alquileres que es el Estado presente el que en definitiva va a tener que emerger cada vez más presente post pandemia, esto que recién decías vos, esto recién empieza y la única solución es un Estado presente como la ley de alquileres. Un abrazo enorme, Juan K. Chau, chau, un abrazo para ustedes, chau, gracias. 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 Gracias.